El Partido Liberal continúa su trabajo en Villa del Rosario, impulsando a los candidatos que tienen para la Cámara de Representantes y para el Senado. Hablamos con la persona que está al frente del Directorio Municipal Liberal en Villa del Rosario, Jesús Eli Contreras, quien reitera esta invitación para que este próximo 14 de marzo acompañemos al Partido Liberal. Bueno, primero que todo, darle un saludo especial a todos los liberales del municipio y del departamento de toda la zona metropolitana. Invitarlos a votar este 14 de marzo a todos los liberales, de verdad, que se sienta ese importante partido como es el Partido Liberal. Invitarlos a que salgan a votar masivamente, tempranito, por los candidatos, dándole respaldo al Senador Juan Fernando Cristo, un Senador que ha dado mucho por este departamento. Y salir a votar masivamente, de verdad que como Presidente del Directorio Liberal de Villa del Rosario, invito a todos los rosarienses a que salgamos a dar ese voto de confianza por el Partido Liberal, que es muy importante. El Partido Liberal, lógicamente, se está renovando y hemos visto que en todas las actividades políticas que han habido, hay un gran respaldo de parte de la comunidad de Villa Rosario. Sí, claro, mire, el Partido Liberal, afortunadamente, yo creo que en esta campaña ha tenido un fortalecimiento. Yo creo que con el favor de Dios vamos a tener un candidato liberal para la alcaldía de Villa del Rosario y yo creo que eso es importante y hay que empezar desde ya este 14, tenemos que hacernos contar. Y hacernos contar es lograr que nuestros candidatos, aquellos que estamos apoyando, lleguen al Congreso, lleguen a la Cámara y que se note que el Partido Liberal está fortalecido y que no es un partido de años, de días, sino un partido tradicional y que seguramente es un partido que va a estar muchísimos años y que con todo el apoyo de todos los liberales va a ser un partido para siempre, como el Partido Liberal. Muy amable, Jesús. Bueno, muchísimas gracias y de verdad salud especial a todos, a todos los liberales de la zona de fronteras porque este 14 de marzo, vuelvo y les digo, hay que votar por el Partido Liberal.